¡Muy buen latido, Lulu! ¡Muy fuerte! Pero debemos hacer algo con ese resfriado que tienes. ¡Ah! ¡Como lo sospechaba! Tienes fiebre, Teo. Tenemos que bajártela. Vamos a ver qué te está pasando en la pancita, Tilly. Creo que tu pancita está bien, Tilly, pero... Seguro ya te sientes mejor después de eso. Creo que tu pancita no se siente bien. Vamos a ver. Seguro lo que el doctor diga los hará sentir mejor a todos. ¡Muy bien, bebés! Parece que todos recibirán un poco de medicina. ¡Oigan! Les prometo que la medicina no sabe feo. Teo, sé que estás allá abajo. ¡Teo, espera! ¡Ay, no! ¡Ya me atoré! ¡Glopixis! ¡Ayúdenme! ¡Gigi! ¿Estás bien? ¿Qué estornudo tan poderoso? ¡No se preocupen! ¡Es mi fiebre de hada fuera de contra! ¡Glopixis! ¡Es hora de volar! Creo que ya estoy mejor. ¡Achá! ¿No creen? Creo que es mejor que te lo tomes con calma. ¡Oigan! ¿Dónde están todos? ¡Por acá! ¡Estoy atorada! ¡Ahí está! ¡A la de tres Glowpixis! ¡Una, dos, tres! ¡Charlie! ¿Estás bien? Perdóname. Creo que me está dando un resfriado. ¡Ay, no! ¿Tú también? Por eso terminé atorada en la silla. Los bebés tampoco se sienten bien, pero no quieren tomarse su medicina. La medicina puede hacerte sentir mucho mejor. ¡Y está rica! ¡Sabor naranja! ¡Fresa! ¡Mmm! ¡Todos están riquísimos! Este es de fresa con banana. Y sabemos lo mucho que a los bebés les gusta la banana. ¡Qué mal que no lo quieren probar! Creo que tendré que dárselo todo a Gigi. Con que ahí estaban. Ahora sí están listos para su medicina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Uy! ¡A la de tres Glowpixis! ¡Yummy, yummy! ¡Ahora que todos se sienten mejor! ¡Vamos a rodar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Estoy buscando mi termómetro. ¿Lo has visto? Lo dejé en algún lado. Y necesito que me ayudes a encontrarlo. ¿Me ayudas? ¿Sí? Veamos el episodio una vez más para ver dónde lo dejé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Espero que no se golpee contra el... ¡Cristal! ¡Oh! Miren, bebés. No es una luciérnaga. Es una Glowpixi Mini. ¡Pobrecita! ¡Está sola! ¡Tenemos que cuidarla! ¡Tarán! ¡Oh! Es una cama perfecta para una dulce Glowpixi Mini. ¡Bebés son muy amables! ¡Ja, ja! ¡Ah! No pasa nada. Somos tus amigos, Glowpixi Mini. ¡Ah! Ya casi es hora de dormir, ¿cierto, bebés? Aunque no creo que esta lindura quiera quedarse adentro con nosotros. ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Es la alarma Pixi perdida. ¡Un Glowpixi Mini ha desaparecido! ¡Podría estar en gran peligro! ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Es hora de que todos nos preparemos para dormir. ¡Vamos a cambiar esos pañales! ¡Oh, oh! ¡Ya saben lo que significa eso! ¡Ah! ¡Te veo, Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Te prometo que te sentirás mejor con un pañal limpio! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Había una vez, en una tierra llena de brillos y magia... ...y en su huevo había un adorable dinosaurio bebé. ¡Ah! 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 ¡Bueno, esto es diferente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¡Estoy segura de que esa era Charlie! Y sonaba como si hubieran visto algo muy lindo. ¡Ah! ¡Las Glow Pixie Mini son súper lindas! ¡Tal vez Charlie y los bebés han visto a la Pixie Mini desaparecida! ¡Rápido! ¡Tenemos que comprobarlo! ¡Corazones contentos! ¡Tengo que encontrarla! Dijo la mamá dinosaurio mientras volaba por el aire... ...buscando a su pequeña dinosaurio bebé por todas partes. ¡Mira! Dijo la mamá dinosaurio. ¡Ahí está mi bebé justo a... ¡Ah! ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡Las Glow Pixies! Lo lamentamos. No queríamos asustarlos. ¡Hemos estado buscando a una Pixie Mini perdida por todas partes! ¡Han visto a... ¡Ahí estás! ¡Gracias al brillo! ¡Y parece que Charlie y los bebés cuidaron muy bien de ti! Y después de encontrar a su bebé dinosaurio, la mamá y la bebé vivieron... ¡Silencio! ¡Felices para siempre! ¡Es hora de llevarte a casa a ti también, Pixie Mini! ¡Purcina! 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 ¡Oigan! ¿Alguien vio donde tiré el pañal de Teo? ¡Será mejor que lo encuentre antes que mamá! ¡Vamos! ¿Quién está listo para un poco de pastel de cumpleaños? ¡Ah, ya! ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños a querido Teo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a queridos teo! ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños a queridos teo! ¡Ah! Vale, ahora vuelvo, bebés. Pórtense bien. ¡Ay, no! Solo me fui poco tiempo. Lulu, Teo no es un cachorro. Teo, vuelve aquí. Tilly, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Sin explosiones! ¡Nada de ángeles de pastel! ¡Lo, Pixies! ¡Ayuda! Ahora pasen lentamente de la posición de Pixie Plank a la postura de la vaca. ¡Lo, Pixies! ¡Ayuda! Solo hay una chica que puede gritar así. ¡Charlie! ¡A ponerse los zapatos! ¡Un trago rápido! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Arco Iris Magnífico! ¿Qué pasó, Charly? ¡Ya vais! Todo lo que quería era darle a Teo el mejor cumpleaños de su vida. Pero miren, ahora todo está arruinado. ¡Casi! ¡Listo! No te preocupes, Charly. Tengo una idea brillante. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahoder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Hagamos que todo abrille de nuevo! ¡Tagai! ¿Lo intentamos una vez más? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querido Teo! ¡Teo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Quién quiere ponerse el disfraz de Peppa Pig? ¿Cómo voy a elegir si todos quieren ser Peppa Pig? Muy bien, bebés. El que saque el palito más largo va a ser el primero en elegir el disfraz que quiera. ¡Teo, te toca! ¡Ay, Teo! Lamento que estés triste. Pero puede ser Peppa Pig la próxima vez que juguemos. ¡Vamos, Teo y Lulu! ¡Van a poder ser un ninja y una mariposa! ¡Ya verán que nos divertiremos mucho! ¡Ven! ¡Les dije que sería divertido! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me pregunto dónde se habrán metido Teo y Lulu. ¡Ja! ¡La cosa está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Más divertido si jugáramos todos juntos con nuestros disfraces. Ay, no, Tilly. ¿Qué le pasó a tu hocico de Peppa? Seguro se cayó por ahí. Bebes, ¡no! ¡No! Parece que Charlie nos necesita. No hagas mañana lo que puedas hacer hoy. ¡A toda velocidad! ¡Efecto arcoíris! ¡Propástico! ¿Bebes? ¿Van a romper el disfraz? ¡Hay que compartir! ¡Peppa Pig! ¡Me encanta Peppa Pig! ¡Miren! ¡Soy Peppa! ¡Tengo una idea brillante! ¡Muy bien, cerditos! ¡Las Glow Pixies nos revolcamos en otro tipo de charco! ¡Charco de purpurina! Hola, soy yo. Su amiga Charlie. ¿Vieron dónde escondió Gigi el disfraz de Peppa Pig? Veamos el episodio de nuevo a ver si lo encontramos. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Camino equivocado, Teo ¡Cuidado! Tilly, Teo, Lulu, no se preocupen, están bien No pasa nada, mantengan la calma, soy la reina de las curas y sé muy bien qué hacer ¿Ven? Así está mejor, ¿verdad? ¡Au! ¡Glopixis! ¡Ayuda! Esto no puede ser bueno Creo que escucho a Charlie y los bebés y parece como si alguien estuviera herido ¡Corazones contentos! ¡Rápido! ¡Muy choco! ¡Garrea! ¡Garrea! ¡Skype! ¿Siana? ¿Sami? Creo que esto requiere algunos pixi-kissers ¡Gigi! ¡Qué idea genial! Bien, Charlie, mantén a los bebés quietos, esto no dolerá nada ¡Besos de pixi! ¡Besos de pixi! ¡Besos de pixi! Teo, Tilly, Lulu, ya están mejor Eso sí que fue una gran magia, Glopixis Van a tener que enseñarme a hacerlo Ahora recuerden, la próxima vez que compitan, todos deben usar un casco ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Nunca lo creerán Pero la taza de Teo ha estado desaparecida durante años Y no puedo recordar la última vez que la vi ¿Recuerdan dónde la vieron por última vez? Tal vez deberíamos mirar de nuevo y buscar pistas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!